Estamos aquí en el taller de Luis del VGT Caroservice Estamos con el gas El R1234YF El nuevo gas Y aquí es la cantidad que se debe de echar Aproximadamente 3 botes Cada bote de estos pesa mucho menos 8 onzas o 226 gramos Ya lo saben Aquí lo mismo Nomás es el gas Es todo Y su aceite Esa es la única diferencia Que carrito es este? Ahí les va Pero ya quedo este carrito Ya quedo bueno Ahí nos vemos en otro próximo video Ya lo saben Yo soy Luis del VGT Caroservice Cuando quieran cargar gas Ya lo saben Lo que si les voy a decir Que requiere tomas especiales Para las conexiones Hoy estamos Hoy estamos Son tomas especiales para la entrada de gas Es diferente No es lo mismo Ok No es lo mismo Las tomas son diferentes Inclusive Inclusive por ejemplo Ahí les va Miren Se fijan Se fijan Como dice R1234 Y F Bueno Nos vemos en el próximo video Cualquier pregunta Duda Ya saben En relación a este video Ya lo saben Aquí estamos Para ayudarnos Yo soy Luis del VGT Caroservice Técnico con más de 30 años de experiencia Y nos seguimos viendo Hasta la próxima Bye